¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro canal Periodismo Sin Mentiras. Está realmente mal las cosas con el virus en el país del norte, en Estados Unidos. Hay toque de queda en la ciudad de Miami desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana por tiempo indefinido. Nada de celebraciones, nada del Día de Independencia. Las playas fueron cerradas, luego que se convirtió en uno de los focos, ya es uno de los focos en el país, el estado de la Florida. En un solo día hubo más de 10.109 contagios. Prácticamente es el epicentro de la pandemia. Y por supuesto los alcaldes, las autoridades tuvieron que regresar con las restricciones y a ese ritmo que lleva ya se está hablando de un colapso de los hospitales porque muchos condados están diciendo que ya quedan pocas camas. Suspendieron las playas, los desfiles. El alcalde solicitó a la gente quedarse en casa y la tendencia de la pandemia es al alza. En Miami Day solamente hay más de 41.000 casos confirmados. Y lo que es más preocupante, el 31% de estos casos se han registrado en la última semana. En la última semana. Ahora, en todo el país hay más de 2.700.000 contagios y más de 128.000 muertes. Y las cifras van subiendo cada día porque ustedes saben, se reabrió la economía. Y bueno, el doctor Fauci, que es el epidemiólogo más reconocido, más importante del país del norte, dijo que los contagios podrían aumentarse a 100.000 diarios. A 100.000 diarios. Ahorita se está marcando un récord. Ustedes saben cuántos, Costavio, hubo en un día 50.000. Nuevo récord en el país más poderoso. Y Fauci está hablando de más de 100.000 si la cosa continúa por ese camino. Dijo que no está bajo control la pandemia. Solo el 50%, de acuerdo a Fauci, 50% del país le hizo caso al confinamiento. Y por eso el virus se ha extendido de la manera que lo ha hecho. 38 estados reportan aumento de las cifras de contagio. Hay evidencia que el virus ha mutado y se vuelve más virulento y más contagioso. En un solo día hubo más de 50.000, como les dije. Los jóvenes, que es por donde se está ahorita habiendo más contagios, que es por donde están llevando ese vector, no quieren creer que el virus es dañino, que el virus es peligroso. Muchos dicen que ponerse una mascarilla les va a perjudicar, por ejemplo, respirar oxígeno. Imagínense ustedes el grado de ignorancia a la que estamos hablando. El presidente del país poderoso, mientras tanto, dijo que están haciendo más pruebas. Y por eso están apareciendo, están apareciendo más contagios que están dispuestos y que van a aplanar la curva, que no habrá cierre de la economía. Ustedes saben que la economía se le abrió hace más o menos un mes. Hubo ese debate y el presidente dejó que cada estado, que cada gobernador decidiera sobre ese tema. Pero la mayoría de los estados que son favorables al presidente o que son del Partido Republicano, sus gobernadores, sus alcaldes abrieron la economía. Mientras tanto, el vicepresidente dice que ese debate entre economía o pandemia. Hay que dejarlo a un lado porque ambas cosas o ambos casos pueden hacerse al mismo tiempo. Muchos estados tuvieron que imponer el uso del tapabocas porque la gente no le para sencillamente, no tiene responsabilidad social y tampoco se ha hecho una campaña clara para eso. Otros estados de la Unión han recurrido a forzar a la ciudadanía, a no forzar, perdón, a la ciudadanía y dejaron que prime la responsabilidad social. Hasta ahora muchos han impuesto multas que van hasta 100 dólares, hasta 3 mil y 4 mil dólares. Los expertos dicen que todavía no hemos pasado la primera ola, que estamos en la primera ola. Que no ha tocado pico, no ha tocado techo esa primera ola y ya se está hablando de un segundo rebrote, de una segunda ola. Mientras el presidente, despreocupado, se fue a jugar golf. Y ustedes saben, es el número, el día número 365 reportan los medios estadounidenses en que pasa en una de sus propiedades desde que está bajo mandato y el día número 273 que acude a uno de sus clubes de golf durante su mandato. Estamos hablando que es un hombre que prácticamente tiene bastante vacaciones, para no decir otra cosa. Así las cosas, así las cosas en el país más poderoso, en el país más poderoso tenemos aumento de casos, récord en contagios, más de 50 mil en un día, más de 128 mil muertos en total. Se está acercando a casi tres millones de contagios en total y la cosa está creciendo. La cosa sigue creciendo. Vamos a dejar el video hasta acá para que ustedes ahora nos manden sus previsiones, sus comentarios. Y si creen que esto se puede controlar, si cree que el país poderoso, el presidente del país poderoso puede hacer algo más que ir a jugar golf. Si creen que los estados deben imponer más multas, si creen que los estados deben tener, deben dejar a la gente tranquila que se contagie. Si creen que los gobernadores o que los alcaldes deben imponer más sanciones, más fuertes, porque los jóvenes parece que no le están parando a nadie. Dejamos el video hasta aquí. Muchas gracias y será hasta la próxima. ¡Gracias!